La Alcaldía de La Paz realizó la apertura este lunes del viaducto subterráneo que inicia desde la intersección de la calle Díaz Romero hasta la plaza Uyuni, que es el segundo tramo habilitado en la renovada plaza Tejada Sorzano en la zona Miraflores de La Paz. La Alcaldía de La Paz 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 La Alcaldía de La Paz